Os voy a explicar rápidamente el material que necesitamos para la extracción de sangre en nuestros animales de compañía. Como se ha explicado anteriormente, hemos preparado la zona donde hemos de extraer la sangre mediante rasuración del pelo, desinfección con alcohol y una gasita y posteriormente cuando tengamos rasurado o desinfectado utilizaremos el smarch para hacer presión y marcar más esa vía para sacar la sangre. Como podéis observar, os he dejado preparados aquí unas agujas de las cuales en función del calibre del vaso utilizaremos la más pequeñita o pediátrica que es la marrón, la mediana y la más usual que es la azul y la de un mayor calibre que es en animales superiores de 25-30 kilos, la amarilla. También en función del volumen de sangre que queramos extraer tenemos genas de 1, de 2, de 5 y de 10. Normalmente con las de 5 en nuestros animales tenemos más que suficiente. Una vez aplicamos la aguja, extraemos la sangre. Para ponerlo dentro de nuestros tubos tendremos que sacar, es muy importante, la aguja para ponerlo dentro del tubo. Fijaos que siempre nos vienen marcados hasta donde podemos llenar el tubo. ¿De acuerdo? Os explico brevemente qué tipos de tubo hay. Hay el que no tiene nada o incluso si tiene un poco de gel para separación de plasma, donde separaremos la porción celular del plasma para utilizar para bioquímicas. La que tiene ecta tripotásico, donde si se puede observar hay un poco de líquido que es el ecta, que es un anticoagulante, que aquí procederemos a contagio celular o hemograma. Y la de citrato. La citrato, como podéis observar, lleva un líquido que es el citrato, que esto lo utilizaremos para la coagulación. Estos tres tubos son los más habituales en nuestra clínica veterinaria. ¡Gracias! ¡Gracias!